Buenas, estamos en un nuevo video de Sant Notikai. El día de hoy vamos a estar hablando de las últimas noticias de Independiente. Como todos sabemos, el rey de copas tiene uno de los planteles más flojos del fútbol argentino y uno de los peores de su historia. El comandante de este barco, el ruso Sielinski, ya tomó cartas en el asunto y exigió a los dirigentes seis refuerzos titulares que puedan llegar, ponerse la camiseta y jugar. Dada la situación económica del club, es que los dirigentes y caballero tendrán que afilar el lápiz y la imaginación para sacarle el mayor provecho a los pocos recursos con los que escuente Independiente. Los nombres que interesan son los siguientes. En las últimas horas surgió el nombre del lateral derecho Mauricio Isla, de último paso por la U-Católica y un extenso pasado en la selección chilena. Llegaría como agente libre y el rojo ya habría hecho una oferta a su representante. Pidí unos días para responder. Una de las prioridades a reforzar para el ruso sería la asada central, donde se filtraron los intereses por el defensor uruguayo Federico Andúesa, que militó la última temporada en Junior de Barranquilla y no habría conformado a los dirigentes del club colombiano. Buscarían rescindir su contrato que era hasta diciembre, Independiente que necesita con suma urgencia sumar sí o sí un central, en lo posible dos. Se suma otros nombres como el de Izquierdos, por quien ya habrían recibido una respuesta negativa, pero insistirían pese a su alto contrato y también interesaría a Franco Calderón de Unión de Santa Fe. Otro puesto que Independiente necesita reforzar con urgencia es el del lateral derecho, con quien ha intentado con Baez, Barcia, Gómez y no ha llegado a encontrar una estabilidad. Otro nombre que apareció es el del lateral derecho Lucas Blondel, que no seguiría en Tigre y a mi parecer sería un gran refuerzo para los que aspira Independiente. Hace poco se dio un acuerdo entre Independiente y el grupo Pachuca, en el cual los mexicanos brindarían jugadores de su caballería a préstamo a cambio de una prioridad para comprar jugadores del club. De este acuerdo es que surge el nombre del extremo ex-belgrano de Córdoba Leo Sequeira, de último paso por el Real Oviedo de España, quien habría tenido una gran temporada en Belgrano y un gran rendimiento Central Córdoba. El ruso ya habría dado el visto bueno. En las últimas horas se dio a conocer que Cauterucho, Martín Cauterucho del 9 de Independiente, goleador del equipo, tuvo una molestia en la rodilla y empezaron a prenderse las alarmas en Avellaneda. Dado a la escasez de centro delanteros que tiene el rey de copas, es que se dio a conocer el nombre de Renzo López, ex-jugador de Central Córdoba que tuvo grandes goles en la temporada pasada. Hoy en día está a préstamo en Arabia y su contrato vencería en diciembre. El Independiente interesa y harían un intento. En cuanto a bajas, llegó un interés de parte del América Mineiro de Brasil por Juanito Casares, y en la última semana se dieron las salidas de tres juveniles de la reserva préstamo, por recomendación del coordinador de inferiores Hugo Tocali. Los jugadores que se fueron son Ramiro Lobo a Doxud por 18 meses, sin cargo y sin opción. Joel González a Chicago también por 18 meses, sin cargo y con una opción. Santiago Ayala, Tristán Suárez también 18 meses, sin cargo y sin opción. Ayer la reserva empató en uno de local contra Unión de Santa Fe y se dio el debut de la joya de las inferiores, el chico de 15 años cumplidos en enero, Tomás Parma. Te espero en el próximo episodio del Rincón del Hincha del Rojo. Suscribite y dale like. Esto fue un nuevo episodio de Sant Noti Kai. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!